Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RainbowSusage Y hace, iba a decir que hace unos días, pero no, bueno, igual cuando veis este vídeo, vale, igual han pasado unos días, vale Desde que lo grabé, desde que lo vi y tal, pero bueno, finalmente hace unos minutillos he visto un mensaje Que de hecho lo estaréis viendo justamente en pantalla y dice, hey Caramelo, bueno, bla 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 Vengo a decirte que un chico te ha robado la identidad en Youtube y que sube vídeos intentando incriminarte de que usas hacks Aquí el vídeo, diga, a ver la tontería que habrá en eso ya por aquí, no sé qué, que igual yo me esperaba, os lo juro, vale Algo de estilo Windhaven, vale, una persona criticando y diciendo, no, mira, es que lleva hacks Porque esto, porque esto y porque esto, pero no, literalmente he entrado al vídeo Y es una persona que ha creado un canal con mi nombre, con mi logo Y literalmente se ha puesto un nombre, en este caso es como el mío, pero no es exactamente el mío, vale Porque mi nombre de mi cuenta oficial es Caramelo, punto, vale, él tiene puesto Caramelo, punto, punto Es decir, dos puntos, ya no es el mío entonces Y literalmente se ha puesto a hackear, tal cual, o sea, me explico, o sea, se ha metido cheat en la cuenta Ya sea, al menos de lo que he visto por encima, Wallhacks, Imbot no lo sé, Antirrequil creo que sí que lleva algo Pero no sé, me quedo un poco loco, lo habréis dicho Hostias, ¿cuánto dura el vídeo? 10 minutos Digo, joder, pues digo, este chaval, porque además sea un chavalino, la verdad Porque pasa esta tontería de literalmente intentar copiar Mejor dicho, no intentar copiar, no, no, copiar y hacerse pasar por otra persona Para luego quedarla mal, porque por cierto, se encuentra con otros españoles Y en este caso los españoles me conocen, es decir, conocen a Caramelo, a The Real Caramelo ¿Qué es lo que hace este señor? Para decir, este niño Se hace pasar por mí diciendo, no, soy Caramelo, estoy grabando, pero no pasa nada, no sé qué Es en plan, chicos, ¿cómo tiene que estar aburrido? Igualmente me lo he pasado bastante bien Lo que he visto me ha resultado gracioso, la verdad, sinceramente Así que lo que vamos a hacer es reaccionarlo Obviamente al final del vídeo iremos a su canal a denunciarle el vídeo Porque obviamente está haciéndose pasar por mí Está viendo una de las muchas normas que tiene YouTube En este caso es la de falsificación o la de suplantación También la de difamación Pero bueno, gente, vamos al videito No tiene desperdicio, madre mía, vaya personaje el chaval Por toda la puta cara además, porque yo lo traigo de pensar Va a que era mentira, ¿eh? Pero bueno, ha cogido, que mira, se escuta el chaval, ¿eh? Ha cogido obviamente mi logo Ha cogido también, bueno, como ya sabéis en YouTube se puede poner todo el mundo el mismo nombre Pero esto ha complicado muchas veces el tema de las cositas Pero bueno, hace 17 horas ha publicado un vídeo Por cierto, no sé si le he puesto tantos comentarios en plan riéndome No sé si me lo habrá quitado Por cierto, ha quitado tanto me gustas y comentarios Aunque tenés visitas, ha quitado todos los comentarios De hecho, ah, mira, sí, este comentario era mío Que lo ha quitado el perro Sí, porque tenía un comentario, era yo literalmente riéndome de él En plan así, digo, de que sea patético para esto Pero bueno Gente, antes de empezar con esto, porque me parece muy loco De verdad, me parece totalmente surrealista Me agradecería un buen retito de 6.000 likes Porque sí, obviamente vamos a aprovecharnos de este atontado ¿Vale? Así que vamos a ver qué es lo que tiene por aquí Dice, caramelo, usando hacks en Rainbow Six Siege, parte 1 Eh, guau, la verdad, guau Dice, por aquí, dice, que hay como ver a través de las paredes Esperada por muchos de vosotros Ya que hay muchísima gente en Rainbow Six Siege que juega en solitario Como yo, ya sea porque no encuentras squad O ya sea porque te gusta jugar en solitario O porque te da gana, ¿vale? Por cierto, sí, tengo exactamente la misma camiseta que en ese momento De hecho, esa es la de la guía de los principiantes O no, no, del solo Q Por cierto, yo, cuando estoy aquí con esto, ¿vale? De hecho, bueno, voy a quitar la música que tiene copyright Cuando yo estaba oyendo esto, digo Tío, ¿pero esto qué coño es, tío? Luego vi el chat, digo Hola, digo, oh, caramelo En plan, caramelo eres tú Eres verdadero Y yo no lo creo Caramelo eres tú Yo digo, tío En plan, pero ¿Cómo se van a... En plan, pero Y digo, igual esto es de mi partida Ha hecho algo con Photoshop En plan, para que se vean los nombres en rojo Tal y cual, digo, muy raro Tiene que ser profesional, ¿sabes? Pero, eh, mira ahí Mira a mi gente Eh, caramelo Te amo, caramelo grande Mi Dios, caramelo Eh, esa es mi gente Obviamente, luego los suscriptores Creo que saben que no soy yo Porque tal, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí Por cierto, para empezar Mira, bueno, vamos a ver el nombre, ¿vale? Pero tú también tienes hack de velocidad Así que me estoy viendo Vale, para empezar Aquellos que sean fieles Aquellos que me conozcan ¿Qué es el primero que falla aquí? ¿Qué es el primero que falla aquí? Compañero, odio la 1.5 Jamás usaría esa mierda de mira Anda, costar, hombre Pero sí, eh, aquí digo, no Digo, hostia, digo, puedo ser yo Digo, no, no sé Porque mira, aquí hago esto Bueno, hago Cuando digo hago, digo ¿Qué haces, vale? Digo, ¿cómo sabe que está ahí? Digo, hostia, digo En verdad, tiene cheater, de verdad O sea, tiene hack, de verdad Yo pensaba que no, que era broma Que era no sé qué Digo, sí, sí Digo, vaya tonto, mira Digo, este tío Pero no, yo nunca usaría esa mierda de mira, gente O sea, ya sabéis que la usé Lamentablemente la primera semana Que salió Y luego ya la odié Pero por toda la cara Yo pensaba, os juro, gente Yo pensaba que era de coña El típico, ese niño así En plan, fanboy y tal No, no, no Muy loco, eh La verdad, muy loco Mira, ¿veis el nombre? Ah, no lo veis Mira, mira el nombre de la gente Me quito por aquí esto Caramelo. Claro, es mi nombre Pero con otro punto más Por tanto, es otra completamente distinta Eh... Me queda muerta, ¿verdad? Dice, bueno, Caramelo puede salir en tu vídeo Caramelo te amo Y dice, ahora mismo estoy grabando A ver Por tanto, yo creo que sé quién es, gente Creo que es el español que nos encontramos Hace algunas semanitas Que estaba chiteando Tal cual, creo que es el mismo español Que sí, también te sacame el nombre Eh... Y tal por esto Por tanto, lo han matado Y no pone cómo Qué perro Alguien me está grabando en la guía de Twitch Esto era una tontería, gente O sea, me explico Yo nunca hubiera dicho esto Más que nada porque sabía que iba a venir un record de Twitch Y la tontería poner esto, ¿sabes? Seguiré el vídeo mañana Madre dios, qué tonta Dice, mongolo esa Dile el tonto al tonto este Tú te creas lo normal este Es que yo te digo Jamás diría eso En plan Diría, hola o no sé qué Pero jamás diría no sé qué Si ya me preguntan Oye, ¿estás grabando? Y digo, sí, es para una guía Ya está Pero nunca grabo una guía para directamente al día siguiente O sea, mentira Este no sabe ni cómo A ver Ah, dice Que sabemos que no eres tú, mexicano Mi cuenta principal la está usando Kirsa Claro, hombre, que sí No eres tú Claro Exactamente, sí, Kirsa No tiene otra cosa que hacer Que ponerse agua con mi cuenta No juega en la suya para subir el pase Para jugar la mía Es que además yo ya tengo el pase No hace falta que juegue con la mía ¿Por qué dice esto? Me ayuda a vos Esa es Aquí, la primera ronda Ya sabe Aquí ¿Quién es el que manda? Además, este tío se mueve como vos, tío Sí que es normal que lo hayan pillado A ver Pone música de mierda Yo creo que la he puesto para que no me utilice el vídeo Igualmente, le quito la música Y le pongo música también de fondo Así A tope Ahí, payaso Que a la mía no diría nada Esa, eh Vamos, Dios Yo tengo que dar explicaciones de qué De nada Mira, tontos Dice Este trozo de espelodito Para que no salga del vídeo Que tonto Solo quería saludaros Que mentira Ay Ay Pero que no diría eso Yo soy una persona re humilde, chaval Re humilde Ay Yo te digo Siempre ha actuado igual Pero porque no sé Siempre No sé Me sale así, la verdad Acabad con este perro Claro que sí, hombre Yo te digo Siempre que alguien dice Hola, caramelo No sé qué En el plan Digo Hola Y además Literalmente Es como algo que tengo innato Es poner Hola Y las comillas O hola Y los dos puntitos Y la carita En plan Coño A mí decir Hola como tal No me sale Es Hola con algo Tío Esta es mal Esa, la verdad Sí, esa Mira, mira Pero, ¿qué vas a aplicar ahí? Ah, yo le hubiera dado, hombre Yo le hubiera dado al C4S Sí, venga Vamos ya, hambre Pon lo que a la venta Venga, dale vida Ah, no, eso es por mí Que tengo Estoy renditizando un vídeo, gente Por eso va un poco ahí, pochillo A veces No pasa nada Va todo bien Madre mía La bala es que ha fallado Yo no fallo Esa tontería, hombre Y dime con 1,5 ¿Tú te crees? Ah, carajo Fíjate, mira Están diciendo por aquí Dice Cadete 7,47 Está bien hablar, eh No puedes decir Es cosa, va a ver Madre mía Madre mía Que eso no se rompe Madre mía Vaya Paco Claro Solo estaba saludando Se inscribió todo el vídeo Claro que sí, amigo Claro que sí Vaya botardo Vaya botardo Nos tocó Yo nunca habría dicho esto O sea, casi ganáis Porque casi ganáis Totalmente Tú puedes escribir de forma buena Pero la persona que está en el equipo contrario Se lo puede tomar de forma ofensiva Y parece más que normal Es absurdo, la verdad Es absurdo Es absurdo Luego, mira Lo que he dicho al principio De que creo que lleva antirrecoir y tal Es por hecho Encima lo ha matado dos veces Por supuesto No ha salido cuando lo ha matado dos veces Ya me jodería Te digo Ya me jodería Usar hacks Y que murieras Ya me jodería, sinceramente Vaya Paco Está tontao Es muy bueno Jamás diría eso Jamás A ver, eso sí Pues sí A ver, la verdad es que no No diría Lo diría para el vídeo tal y cual Pero no se lo diría él La verdad Que lo veía después en mi vídeo Pero nunca diría Es muy bueno A ver, si es muy muy bueno Sí Pero como no ha salido Porque el Paco este lo ha matado Seguramente fallando en mil balas Pues Tal cual Yo creo que este hacker Le ha matado el otro Y este ha fallado en mil balas Por eso no hemos visto la repetición Tal cual, ¿eh? Te lo digo Yo creo que el hacker ha fallado en mil balas Por lo tanto Lo que he dicho al principio De que Creo que lleva antirrecoir Es por como dispara ahora Con el arma de Jäger ¿Vale? Por cierto Jäger Cámara No refuerzo no hace nada Jamás Es que yo refuerzo tan casual La gente Sé que soy el único Siempre en las partidas Que me pongo a reforcer A hacer cosas Mira este tonto Atontado Va directamente Y ya hace el respaldo Venga, hombre ¿A tu tipo o qué? Y además, mira ¿Sabéis qué pasa, gente? Que yo soy un enfermito ¿Vale? Ven, mira Antirrecoir Yo creo que lo tiene Yo soy enfermito Y ya sabéis que siempre disparo A las ventanas Siempre disparo A los altavoces A los relojes A las lámparas A todo Este tío Ha disparado una vez a la maceta Una vez Una vez Yo Yo habría disparado A las ventanas A todas ¿Vale? Para escuchar mucho mejor Y además Es ya de manía Y además Si os dais cuenta ¿Ves estas tonterías que hace? O sea, esto siempre Lo he criticado El tema del exceso de movimiento Eso de la de arte 10.000 veces para nada Es hacer el atontado La verdad Y es perder movimiento Y es perder puntería Tontamente ¿Vale? Porque mira que tontería Está haciendo Es que eres una tonta ¿Tú te crees? Mira esto Mira Ay, ay Claro, no va a matar Los tiene igual Atontado Mira Es que encima Es más cantoso ¿Veis? Mira el antirrecoir Que lleva el arma tú Es que ni se mueve el arma Es que es pararte Con Torjabo en los dientes Chaval Mira esto Joder Ya me jodería a mí Con toda la récola así Vale, tímida ¿Pero qué se va a querer esto, gente? Vete Los otros la han calado Literalmente en la ronda número 2 O sea, en la ronda número 2 O sea, al final de la primera Tú Qué locos Y que haya Te digo Yo pensaba que cuando Me ha pasado el vídeo El modelador En este caso Me ha pasado el modelador Yo pensaba que la coña, gente Digo, va Digo, el típico así montaje Que han querido hacerme Tal y cual Digo, nada En plan de risa Digo, no, tío Este es un tío que realmente Ha querido, ¿sabes? ¿Estás tonto o qué? Yo creo que ha sido Y os lo juro Creo que ha sido Un hacker español Que critiqué hace algunas semanas Y que le ha jodido Que lo hiciera Pero tal cual, ¿eh? O sea Tal cual te lo digo A ver, no podría Voy a meter a mano el juego ¿Por qué no? Pues es muy malo Te notas, ¿eh? Es muy malo, ¿eh? Es muy malo el Paco, ¿eh? Pero todo, hay más vídeos Porque luego se falta la partida Hacer lo mismo Es bastante malo el tío A ver Va, que te van a banear La cuenta Demuestra el pack de mierda Que te has comprado A ver Yo nunca pondría, chicos Además, no he visto Ni una sola vez Y te me da las comillas, gente Algo tan normal en mí Qué perro Nunca diría así A no ser que los otros Hubieran sido tóxicos En este caso Si me acusen de hacks Porque no digo nada, ¿sabes? En plan, le pongo encima Una carita, un corazón A ver Vale, aquí, mira Aquí ya van ganando Caramelo y cheating Y es muy malo Pero qué tonto Qué sobrao, tío No sé Encima es que es un sobrao De mierda, tío Dice, venga Dejamos ganar una ronda Que se me hace corto el vídeo Qué tonto, tío O sea, tonto, parecido No pone ni comillas O sea, es que no pone Ni las típicas Bueno, la habéis visto En parte del principio Ni las típicas Esta Es que no sé cómo se llama, gente Pero siempre lo pongo O sea, siempre Tanto esos contextos Por Instagram Por Twitter Por cualquier lado Siempre pongo O una corita sonriendo O la comilla como tal Nunca pongo una palabra En plan, una frase Sin acabar en eso Bueno, la primera es nada más Pero las demás, nada ¿Por qué? Porque me apreciaría, ¿sabes? Tal, perdón Aquí está el nombre De los compañeros, tú Vale, solo se llama De los enemigos Venga, sí, tontito Venga, tontado Que el tema te mueves Como el culo Vaya bot Vaya bot tardo, tú En fin Que sí, que eres súper bueno Sí, ahora te pones a hacer esto Venga, que sí, que sí Esto no tiene un sentido O sea, es que nunca haría esto, gente Es tontería O sea, esto se hace Al principio de ronda Cuando me voy para alguna posición Que me lo encuentro de camino Pero no a romper porque sí, ¿sabes? No tiene ningún sentido También te metes mirando En todo el puto En medio de la nava En plan, bueno, pues vale Pues tío, venga Así que ¡Venga, para allá, hombre! ¡Venga, para allá! Y lo matan Es que lo han matado Que es lo peor, tío ¿Cómo puede ser tan malo? Yo lo he dicho muchas veces Además, durante años, ¿eh? Digo Yo, si usara hacks O sea, no me matarían O sea, es que el morir Porque sí, lo he dicho, además Porque tú ves esto Y tú ves claramente Que aunque Tú ves esto A nivel de KitKan Tú ves que el tío va hackeando Yo me pongo a hackear Y créeme que no te das cuenta ¿Por qué? Porque sé jugar Sé lo que es hacer Bueno, sé las cosas básicas del juego Es decir, bueno Las cosas que sí tienen que hacer Por ejemplo Las posiciones más típicas Los típicos pre-fight Las típicas cosas Es decir No me pillaría la gente O sea, la gente es absurda Te lo digo en serio O sea, la gente Y puede sonar muy tarde Pero es que yo sé Que a mí no me pillaría la gente Cuando yo usara wallhacks O usara cualquier cosa ¿Por qué? Porque sé jugar O sea, entiendo el juego Al igual que pasa Muchísimas veces Que hay gente a la que Juega muy bien Obviamente la gente No sabe si usa o no Porque al menos La gente que entiende Ya sabéis que la gente Que obviamente no sabe jugar Va a criticar a todo el mundo O mucha de la gente Que no sabe jugar Y suele hacer llorar Lo que hace literalmente Es criticar Algo que es mejor que el punto ¿Vale? Tenga wallhack O sea legal ¿Vale? En este caso Si yo tuviera Es que mira Eso tiene totalmente Recuerda que te va Y encima es que eres tomado Es muy malo Aún no se ha quedado Sí, venga, sí Mucha vueltitita Esa tontería, la verdad Esa tontería Esa tontería Esa verdad Eso No lo pongas como tan matado Porque tiene que ser lamentable Ahí, pégale, pégale Ese creo que es el Mike O el Mike Carigo no en el equipo ¿Es la esla? Yo creo Creo que sí Vaya tontería Pero oye Vaya bienito Me he sacado gracias a ti Muchas gracias compañero La verdad es que Sigue haciéndome vídeos Eso sí Escríbete a otro canal Porque este va a ir denunciado Completamente ¿Vale? No te preocupes Por difamación Por... Bueno, por fin Por un poquito de todo ¿No? Vamos a poner el pack completo Pero como solo se puede poner uno En este caso va a ser por difamación Ve mira El Mike Como sabe que está cheteando Es una persona honorable El Mike era español Mira, 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 mira Dice Mira aquí se suicida Y dice Gracias por suicidaros chicos Dice De nada bro Dice Yo creo que es un chaval de 10 años Con un nivel 5 Con nivel 5 Q que se ha puesto hacks Pero tal cual Es que sé Es que yo creo Igual no Igual estoy y tal Pero yo creo que es un español Con hack Que me contó hace poco tío O que le ha jodido Que le... Que le... Que lo pusiera Te lo digo en serio De eso Si no sabéis cuál es el vídeo Podéis iros al canal Bueno, de hecho Lo tendréis justo ahora O lo tendréis mejor dicho En la primera línea En los comentarios ¿Vale? En los comentarios De la descripción mejor No de ningún sentido La verdad Yo creo que habría hecho A ver, habría hecho muchas partidas Pero ahora que le hubieran salido bien Estas son las mejores Que han salido bien ¿Sabes? Imagínate Muy de loco La verdad Muy de loquete Muy de loquete La verdad Como la gente se aburra tanto Pero bueno Eh Yo me he hecho unas risitas La verdad Me saca aquí mi contenido Mis risitas Mi tal Gracias a esta gente Luego con la que crezco tanto ¿Vale? O sea que Muchas gracias compañero Si tu intención era La de difogarme La de intentar hablar mal de mí O la de Darme una mala reputación Amigo Creo que has hecho justo lo contrario Así que muchas gracias compañero Yo agradecido ¿Vale? Gracias panita ¿Vale? Si aquí hay un tiempo Cuando me digas Joder Es que no sé por qué Estas gilipollas Tienen tantísimos suscriptores Pues gracias a gente como tú ¿Vale? Y aquí ya acaba ¿Vale gente? Aquí justamente ya acaba Me pone incluso Mi despedida y tal Yo es que nunca tampoco Nunca iría pistola a gente Porque se me da fatal Vaya delita gente Y voy a dejaros ahora El tema de cómo reportarlo Pero me he puesto a pensar A ver Caramelo Es un canal nuevo Realmente ha subido un vídeo Si le tiramos a este canal Se va a volver a abrir otro y tal Así que le van a dar por saco No me daré ninguna relevancia En este sentido Voy a llevarme a las visitas Que he sacado con este vídeo Que gracias a él Literalmente pues me ha dado Contenido Y nada Gente Vaya pelos que tengo También te digo Vaya calorcito que hace Nada Y agradecería obviamente Un buen retito De 6.000 likes Yo creo que lo pasamos de sobra La verdad Y nada Vaya personajazo La verdad Te lo digo Iba a denunciar a este canal Pero es en plan ¿Para qué? Si es que no tiene vídeos No tiene nada La gente te habrá dicho Que es fake Y que es todo Y por eso he puesto Los comentarios en ocultos Los likes y dislikes También en ocultos Pero que habrán Yo hubo muchísimos dislikes Porque la gente que me sigue Es Pues bastante gente La verdad Fíjate La segunda ronda De la primera partida Ya saben que no soy yo En plan Chicos Es que eres un poco fake La verdad Pero bueno gente Gracias a todos Por confiar en mi La verdad es que Oye Fíjate Muchachos que no conozco De nada en ese sentido Porque es Hostias Es verdad O sea no los conozco No he hablado personalmente con ellos Ya decían Hostias Es que no eres tú Eres fake Y además de primeras Cabal que adquíremelo Nunca será hacks Y si los usase No será para grabar una guía de Twitch La verdad O sea me parece un poco absurdo Y además usando un 1 a 1 con 5 Vaya terrorista Mi gente Un placer Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Vaya día Tu Vaya día que llevo Adiós